No, cabrón, te voy a arrancar la piel a tiras, a ti, te voy a dar 7 tiros, en el momento que estoy llamando te voy a dar 7 tiros, fascista de mierda, si eres hombre ven aquí, ven aquí tú, ven aquí cabrón, ven aquí, ven aquí, ven tú, ven tú, que te voy a picar, te voy a arrancar la piel a tiras, cabrón, ven aquí, tú, ven aquí.